Hola, ¿cómo están papacitos y mamacitas lindas? ¿Qué tal? Este video va para ti Yo tengo más miedo al policía que al ladrón Jefa María José ¡Eh tú! ¡Suscríbete! Si no te pongo papeleta ¡Oyelo a Coima! Cerca, cerca Se me está por acá algo cerca Sí, Coima, Coima, Coima Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Oye, estoy siendo! No sé qué es lo que pasa ¡Oye, que pasa! A ver, ya está chocando ¿Sí? ¿Puedes parar, no? No, papá, sí, te has parado ya yo antes, la vida Oye, me está levantando Encima me está gritando ¿Ali? ¿Qué me está gritando? ¿Por qué me da la voz? No, papá, papá No, papá No, papá ¿Cómo estás? Estoy diciendo, papá Sí, te he parado primero Sigue gritándome, sigue gritándome ese señor Ah, sí gritándome, ya sabe que es tu documento, tu documento Ah, comenta papá, sí, no comenta, no lo ves ¿Tú entendí? Ahí está, licencia, papá, licencia Ya, abre la maletera, la maletera A ver Cuando un policía dice, abre la maletera Ah, significa Que no te vas a poner papelita Si estás queriendo Que le coimeas, que le deas algo Hay que ir a abrir la maletera Ya, papacito, licencia Ahí está, papá No llevo nada, papacito Mire, el caso es eso, ¿verdad? Este, yo quiero ser tu amigo Papacito, mi amigo, papá Ay, amigo Gracias Mira, y tú, ¿qué haces esto, amigo? Quiero ayudarte Ya, papá, esto es dame, me dos comentes No, 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 no Esto es en todo regla, papá No, señor, usted atenta contra mi vida Pero papá, si tienes chocado, me todas Tú estás chocado Ya, tú vas a ver, mi pierna está verde Está acá, está... Incluso la tarjeta va a salir afuera ¿Este sabe? Ese es uno Dos Me voy a levantar la voz Pero papá, yo no estoy sufriendo No, ¿qué vas a levantar la voz? Pero papá, mi voz es así, papá Papacito lindo Ya, ¿sabes qué? Todo está grabado acá dentro Ya, así que yo quiero ser tu amigo Yo quiero ayudarte Te lo dirás Son dos OITs que te voy a poner ¿Cuánto es eso, papá? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es un OIT? Un OIT, cuatro mil doscientos cincuenta Ya, así es Pero papá, si te he dicho ya Quiero ayudarte Yo quiero ayudarte ¿Quieres ser tu amigo? Papá, por eso Ay, dame, voy a poner un documento Papacito lindo No, 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 te voy a poner papelita No, papelita no, papá, pasito Pero si esto enregla todo, papá Ya, papacito lindo Ve, señor, me está tocando usted Me quiere Me está diciendo nada ¿Quiere hacer algo? ¡No! Son sabrosas, tocables No puede tocarme No te puedes tocarme Me quito y yo no Ya, papá Ya, pero Ya, pero No, no pongo papelita, papá Ya, pero Ya, pero discusa tu amigo Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿De plata? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, plata Ya, su número son unos 10 personas Ah, 10 Sí, son unos 10 Ya, quiero invitarla a comer Y ¿Tú sabes cuánto es el menú? Ah, 10 soles, está 10 100 soles, están pidiendo 100 soles, ¿quieres? 100 soles, ¿quieres? Shhh, shhh, shhh Fíjame, 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 fíjame Fíjame, 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 fíjame Fíjame, fíjame Fíjame, fíjame, fíjame Fíjame, fíjame, fíjame ¿Sabes qué señor? No, 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 no Ya, 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 ya ¿Qué te voy a dar? X, Y, acá Ya, por acá O sea, ya Cámara, todo Ya Eh, te voy a dejar el cuaderno, tú lo metes Ya Yo voy a ir por allá Víjame, ya 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 Jefe, tu cuaderno Ya, jefe, tu cuaderno Ya, jefe, tu cuaderno Sí, sí, sí Ya, este Ya, este Venga más Ya, gracias Mira, este Por acá más allá están robando ¿Ah, ya están robando? Sí, sí, cuidado, mamá Ah, ya, ya, gracias, papasito Son las de Cueva Serapia, ¿no? Los cintorones Ya, ya, papasito Gracias Gracias Cuidado Chaval, ojalá que no se haya caído Ay, policía, 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 policía Eh, bien, buen sitio Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Buenas tardes, señor Buenas tardes, señor Tú sabes ya por qué te estoy interviniendo, ¿no? Ay, ay, sí, papasito Ya, se lo comento, por favor, se lo comento Ya, se lo comento Ya, ya, se lo comento Ay, ya, ya No me he quedado No, ya, ya. Ojalá que no se vaya No es mi culpa, no es mi culpa Siempre te voy Vamos a morrer de nuevo Ya papá, ¿qué vamos a hacer? Lo pongo en su papeleta en este instante, ¿ya? ¿Qué hora son? ¿Qué hora es el señor? ¿Qué hora son? 8.50 papá 9.55 Ya papá, ¿sí tenés papeleta? Eh... Sí, sí, ¿sabes qué? Este... Tú acá... Ya que tengo hambre, sé que el trabajo es un poquito duro ¿Para nosotros? Sí, sí, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes dónde venden pollo? Así, pollitos se me han tojado un pollito A la brasa, así, ¿sabes dónde venden acá? ¡Para acá! ¡Pollería, papá! ¡Pollería! ¡Pollería está acá en pampas! ¡Uy, chulis nomás! Bueno... Después de ponerte, diré caípe, ¿no? Pero ahorita lo que me salió, es una gaseosa, mucha gente ¿Gaseosa, mamá? Sí, sí, gaseosa Alba, si te entiendo, papacito Ahí está, papá ¡Cómprate, papá! ¡Peranita! ¿Qué? ¡Papá! 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 Este... ¿Qué pasa, señor? Está queriéndome... Sobornar, ¿cómo es? No, 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 no... ¡Papá! Ya, este... Voy a hacerle su documento, ¿eh? No, está tratando de sobornar, ¿no? E incluso con una... Con un sencillo, no sé cuánto, ya... Te voy a ponerle su... ¡Su papeleta! Pásame... ¿Qué ahora es? ¡Guazo! ¡1040, ya! ¡Guachame! ¡Jepsita! Este, este... Me papeleta, papacito lindo para irme, estoy apurao, papacito lindo Eh,, señor... ¿Usted me está presionando? No, creo que me está... Me... no me está dejando de trabajar... ¿Cómo es? Por favor déjame comer mi trabajo, estoy revisando el sistema, si consigo o no Por favor colabora, señor, usted no colabora usted, ¿qué pasa? Voy a colaborar entonces, papá, pasa esto ¿Colaboración dijo? Ah, ¿cómo voy a colaborar? Ay, sí, sí, papá Amigo, estoy esperando hace rato que me diga eso, ¿por qué se demora tanto? Ay, ya, ya, pero... Si me he puesto, por no te salto de puesto, ¿cómo es? Ya, 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 pero, ¿está bien, papá? Claro ¿Está bien? No, pues... No, ¿cómo vas a poner 10 soles? Esa no alcanza ni para el chicle, oye, nosotros somos 10, de acá tenemos el tecno, en general, todos somos 10 Papá, ahí está papá, vente ya Vente Ya, ya, papá, apuradito estoy, pey Ya, ya, está bien ¿Para qué te vas a comer, papá? Ya, ya, está bien, ya, ¿cuántos van? Ah, 10 Ya, acá está, acá está Está muy bien, muy bien Ya 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 ¿Qué te comiendo, mamá? ¿Qué? ¿Qué comas? Ya Gracias, papá, ¿está bien? Gracias, gracias Ya, ya, ahí estoy Ahora sí, me siento De nuevo, vas a poco a la porción Te voy a aporar ¡Arcela! ¡Arcela, Jesús María! ¡Puedo acuilar, me ganan nada! ¡Ellísima María! ¡Policía! ¡Siéntalo! ¡Estás puesto! ¡Siéntalo! ¡Yo también! ¡Siéntalo! ¡Atrastan pues! ¡Los también! ¡Está prendido! ¡Si está prendido! ¡Vuelve! ¡Me hay que bajar! ¡Ahora! ¡Tengo más miedo! ¡Ojalá al policía que a ladrón! ¡Ahora chavilla! ¡Ojalá que no nos para! ¡Ojalá que no nos para! ¡Jesús María José nos pasa más! ¡Si no nos ha parado! ¡Si no de cualquier cosa nos hubieran robado! ¡Gracias!